Saludos chicos, pues hoy venimos con un nuevo video, es un mini video porque no va a ser tan largo pues nos acaban de informar que mañana sube lo que es la gasolina entonces ahorita vamos a ir a echar un full de 5 dólares en una y un full de 5 dólares en otra pero vamos a ver los precios como están y a ver como está el día de mañana así que quédense hasta el final de este video que va a estar interesante visitando la gasolinera de San Salvador Bueno chicos, aquí ya vamos calle al tránsito, Bulevar, el tránsito es así que vamos a ver, ya encontramos la primera gasolinera, aquí solo vamos a pasar y vamos a ver ahí los precios bueno si ustedes aprecian ahí está a 3.78, a 3.81 y a 3.43 como pasamos ay rapidito tuve que decir chicos uy el hombre ya nos va a pegar bueno chicos aquí vamos ya a lo que es la calle, ya vamos llegando a la universidad uy encontramos los semáforos en verde uy ahorita estas son las calles de San Salvador son las 9 con 14 minutos y andamos trasluchando así que ya vamos a pasar ahí por la universidad y van a ver, ustedes van a apreciar lo que también es el hospital Blum el hospital de Niño Benjamín Blum pero esta es la universidad, miren chicos esta es la universidad nacional ya vamos a ver si no vamos a distinguir allí, allá está el hospital de Niño Benjamín Blum dice ahí en el aeropuerto, Boulevard Los Héroes, San Antonio Abad Sacami pues miren chicos que aquí vamos rumbo lo que es Metro Centro vamos a ir a la gasolinera que está allí en la, ¿cómo se llama? en Los Héroes a mí se me olvidan, soy de San Salvador y se me olvidan lo que es las calles así que sigamos con este video chicos de los que hayamos el semáforo en rojo miren todavía andan ahí los de Chennawa comida china nada, lo que les gusta pues ahí está el hospital de Niño Benjamín Blum del hospital Benjamín Blum hay dos, lo que le dicen esta que es la torre y también que le dicen el anexo que es allá vean chicos, las discotecas miren aquí andamos trasnochando pero no podemos pasar ahí ahí están los clubs nocturnos donde pueden venir los chicos ahí ver chicas que están bailando en chones pues ahí está el otro hospital, miren este es el hospital del anexo de Benjamín también aquí vamos pasando por donde están las tres torres las famosas tres torres donde uno viene a sacar lo que es el NIC oye un sonido, bueno ya llegamos aquí lo que es la gasolinera de los héroes o si ustedes ven está lleno porque ahorita están tanqueando porque dicen que mañana va a estar justo por las nubes lo que es el precio de la gasolina vamos a intentar ahí meternos a ver si podemos entonces nos iremos a otra gasolinera, aquí está miren está a $3.59 también $3.72 y $3.43 lo que es los precios de la gasolinera bueno entonces vamos a ir a la otra gasolinera que es la Puma esta que acabamos de pasar es la Texaco la Puma está también a $3.37, a $3.59 o $0.99, no veo ahorita aquí y a $3.72 creo que está muy parata ¿verdad? de acuerdo igual aquí está muy bien chicos vamos a ir a ver a otra gasolinera porque están llenas de verdad la gente está llenando sus tanques ahorita aquí miren lo que es que se pone bien variado el precio y el gel pero cuando se ponen así miren como está de llena la gasolinera porque la gente está juliando lo que es los vehículos nosotros vamos a agarrar para otra gasolinera así que no se me vayan sigan con nosotros bueno aquí vamos ya por lo que es la San Luis chicos vamos a ir a ver otra gasolinera todo esto es la San Luis bueno ahí está donde yo vengo a comprar siempre vengo a este centro comercial es pequeñito pero es que me queda cerca así que vamos a ir a ver allá lo que es los precios porque dicen que mañana va a subir entre 19 a 22 centavos vamos a averiguar un día de mañana pero ahorita vamos a ver si echamos un full de 10 dólares no hay mucho presupuesto chicos no podemos tanquear así que pero vamos a ver como están los precios con el que vamos a poner San Luis avenida y salgo boulevard universitario bueno aquí andamos paseando en la noche con ustedes miren ya están solos así quisiera que estuvieran en la calle siempre pero no hombre que en la capital esto es tráfico horrible 6 de la tarde lo que es son las 5 de la tarde ya les digo que esto está llenísimo así quisiera que estuviera siempre se ven bonitas las calles ahorita ¿verdad? si se ven bien aseaditas las calles también y ahí están donde venden pasteles las peles con lo que es comida típica bueno aquí vamos a agarrar para lo que es la woman constitución ¿verdad? miren ahí está mi formación cefales ya ahorita ya vamos llegando a otra gasolinera bueno aquí está lo que es el hospital militar donde aquí o le traen todos los soldados a pasar consulta o van ingresados tanto así bueno aquí está otra gasolinera no vamos a echar en caja aquí no bueno vamos a echar en otra dice aquí el muchacho está a 3.72 a 3.60 y a 3.43 mira también esta es ¿qué es la tlc? oh es nueva oh le ha cambiado no? mira aquí está cambiando y seguimos en la carretera de san salvador bueno chicos si ustedes observan allá está la mamá chupe miren ya vamos a pasar algún día vamos a venir aquí a cenar dicen que que hacer unos platos de verdad que yo no he venido aquí donde la mamá chupe donde todo es carne miren chicos ahí está la mamá chupe que buen día un día vamos a venir a comer ahí vamos a venir a comerlo dicen que hay un plato que que cuesta no sé si 36 dólares pero trae carne chorizo pollo hay otras cosas más no sabemos que más trae pero vamos a venir a probar un día así que pendiente de ese video vamos a venir aquí donde la mamá chupe bueno ya llegamos aquí chicos creo que cae al volcán todo esto es san romín ahorita vamos a la de lo que yo siempre creo que en esto vamos a echarlo no te creo que esto está ya también bueno lo que les estaba diciendo como dicen que van a subir los precios esto está en noche pero tenemos que echar ya aquí verdad ya no nos podemos ir a otra gasolinera ya es algo nochecito ya pues ahí tenemos que entrar a esta Texaco así que ya vamos a a grabar aquí está a 3.62 a 3.74 y a 3.43 bueno de mi modo hay que hacer cola papá porque está lleno pero es por eso chicos que les digo que va a subir como 19 a 23 centavos no estoy muy seguro pero quieran o no se te pongan le echan 20 dólares de gasolina a tu perrito cuánto te ahorras ahí si estamos hablando de 23 centavos ya es algo va ya te compras un tu pan que compras el francete en la mañana así que hay que aprovechar cuando está barata bueno aquí me está diciendo el chofer que nos vamos a ir a la otra mejor porque esto como es más porque hay más tráfico aquí claro que se va a llenar más en este lado es abusivo solo se metió niño abusivo lo siento va a salir bien pues aquí está niño chicos está higiene ahorita bueno vamos a ir al lado la cosa es que ahorita andamos turisteando chicos vean aquí de noche las calles de San Salvador y aquí venimos a la puma esta está algo vacía mira estará más cara o que anda bueno yo creo que aquí no ya no podemos grabar si creo que no no por 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 vamos aquí a agarrar los puestos tal vez no nos regaña porque se supone que aquí no puedes estar utilizando lo que es este los teléfonos entonces pero vamos a intentar grabar lo que es lo más que podamos aquí está 341 a 362 y a 374 me imagino que la lo que está abrata el diésel verdad que la gasolina la regular y lo que es la especial entonces me imagino que el de 341 es el diésel porque no distingue el diésel bueno chicos aquí le vamos a echar lo que es el full que vamos a hacer nosotros y vamos a pasar echando unos tocalones a otra gasolinera pero de verdad está muy llena entonces decidimos que aquí lo vamos a fullear lo vamos a fullear al carrito este bueno ni modo de aquí nos quedamos pero es mentira ya abajo las texacos están llenísimas ahorita entonces vamos a procurar aquí vamos a procurar aquí echarle gasolina al carrito bueno chicos ya salimos de la gasolinera hoy vamos a pasar aquí a World Rubens vamos a ir a comprar una gasolina con pan cafecito ya no hay este es Walmart construcción miren uy bueno chicos seguimos muy bien porque no llevamos una de estas nos vamos a parar en tu casa ¿por qué no llevas una de estas? ¿por acá? por eso la misma cantidad trae solo que vienen a comerse no hay comerse no no hay solo los de gel ahí están las franelas bueno chicos hemos llegado al final de este video no turno ya fuimos a visitar unas gasolineras bueno y terminamos este video aquí en Walmart así que nos vemos hasta la próxima bye